¡Te entregamos ya! ¡En! ¡Dos, tres, uno! ¡Va! ¡Saludos para los camaleones! ¡Con mucho cariño para la gente de Taxi Ormeño! ¡El camaleón! ¡Qué rico, qué rico! ¡Gózalo, gózalo! ¡Para mi gente linda de Guarmaca! ¡Pollo Obama! ¡Huancabamba! ¡Buen sentimiento! ¡Gracias a la inspiración de David Romero! ¡Salud, salud! ¡Eso! ¡Hola! El camaleón cambia de colores No sé según la estación El arcoíris también cambia de colores No sé según la ocasión Así cambiará mi destino, mi amor Cuando tú regreses Así cambiará mi destino, mi amor Cuando tú regreses Oye David Y seguimos avanzando Somos ternudos sensuales Por todo el Perú Arriba, arriba, arriba ¡Qué rico, qué rico! ¡Yepa! ¡Y las mujeres bailadoras! ¡Así, así! Sea verde, sea rojo, sea amarillo Cualquier color Puede ser menos el gris Sea verde, sea verde, sea rojo, sea amarillo Sea verde, sea rojo, sea amarillo Cualquier color Puede ser menos el gris Porque grises fueron los días que yo viví Cuando te perdí, mi amor Para mi mamá Cuando te perdí, mi amor Para mi mamá Cuando te perdí, mi amor Sea verde, sea rojo, sea amarillo Cualquier color Cualquier color Puede ser menos el gris Sea verde, sea rojo, sea amarillo Cualquier color Puede ser menos el gris Porque grises fueron los días que yo viví Cuando te perdí, mi amor Porque grises fueron los días que yo viví Cuando te perdí, mi amor Para mi mamá 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 Cuando te perdí, mi amor Ay, 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 ay Gracias por ver el video.